Frente al lamentable accidente que cobró la vida de 51 pobladores del distrito de Santa Teresa, el gobierno regional y los medios de comunicación radial, televisiva y escrita llevarán a cabo una gran campaña de solidaridad para los deudos de los fallecidos de este hermano distrito. El acuerdo fue tomado en reunión conjunta con los propietarios de los medios de comunicación y el presidente del gobierno regional, arquitecto Jorge Acurio Tito, por lo que a partir del martes 15 se recibirán todos los donativos del pueblo solidario del Cusco para que estos sean entregados el jueves 17 en viaje que realizarán a la zona de los hechos. El titular de la región, la ministra de la mujer y representantes de los medios. El día de mañana a partir de las 9 de la mañana, todo el día y el día miércoles, todo el día, recibimos esos donativos. Dinero en efectivo, bienvenido. Ropa, bienvenida. Alimentación, bienvenida. Entonces vamos a recibir aquí en el patio, vamos a formar una comisión, vamos a poner una notaria, un notario público para que recepcione todo y podamos llevar el día jueves. La ministra de la mujer va a estar en la provincia de la convención, traerá también algo seguro y nosotros también llevaremos. Así que primero estamos invitados todos aquellos que tenemos la suerte, el privilegio de tener un dinerito del Estado, del pueblo que nos paga a nosotros. ¿Correcto? En ese sentido, que Dios bendiga a nuestros hermanos, que los lleve siempre en su regazo y todos podemos estar en esta desgracia. Hoy es momento de hacer recíproco ese dolor. Donde estén ustedes, que Dios los bendiga y a nombre del gobierno regional del Cusco, de la región en su conjunto que me honro en presidir, declaro estos tres días de duelo regional por la sensible desaparición de nuestros hermanos. Por lo manifestado se hace un llamado a todos los cusqueños, cusqueñistas y personas de buen corazón a donar alimentos no perecibles, ropa en buen estado y dinero en efectivo para paliar en algo el profundo dolor que embarga a estas personas que lloran la ausencia de sus seres queridos. Cruzada general que el miércoles 16 a partir del mediodía será transmitida por todos los medios de comunicación masiva. Los donativos podrán hacerlos llegar a las instalaciones del gobierno regional, cito en la avenida Tomás Atito Conde, Maita sin número, donde estará un equipo de personas debidamente acreditadas y presencia de un notario que garanticen la recepción de todos los donativos. Por otro lado, en el concurso de cata de cafés especiales de la reciente Feria Internacional Expo Café Perú 2013, tercera edición, realizada en la capital de la República, cuatro productores de café de los distritos de Quello 1, Yanatile y Maranura han sido seleccionados entre los mejores productores del café del país. Para la participación de los productores cusqueños en este evento de carácter internacional, el gobierno regional cusco a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico apoyó a los productores de cafés especiales de las provincias de Calca y la Convención, con el fin de articular y brindar nuevas oportunidades comerciales que redunden en una actividad sostenida y coadyuven en las mejoras de las condiciones de vida. La Feria Internacional Expo Café Perú 2013, tercera edición, es la feria más importante del sector cafetalero de nuestro país. Este evento es organizado por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, la Junta Nacional del Café, la Cámara Peruana del Café y Cacao, además de PromPerú.